Hola cafeteros, seguro que habéis escuchado muchos mitos sobre café. Hoy vamos a comentar los 5 mitos que más habéis preguntado por las redes. El primero, ¿el café es negro y amargo? Falso. El café tiene amargor, pero dependiendo de la especie, de la variedad botánica, del grado de tueste, de la cafeína o de cómo lo prepares, el café será más o menos amargo. El café puede tener acidez, puede ser afrutado e incluso puede ser dulce. Y si hablamos del grado de tueste, el café puede ser marrón clarito, marrón oscuro o incluso negro. Ese sí será amargo. 2. ¿El blend de café es de menor calidad que el de origen? Pues depende. Si el café que utilizas para hacer el blend es de calidad, el resultado también será un café de muchísima calidad. Y seguramente será un café muy equilibrado porque cada origen aportará unas cualidades específicas que pueden hacer que el café sea muy redondo. Pero si los orígenes que utilizas son de baja calidad, el resultado seguro que será un café de muy mala calidad. Y para tapar los defectos, seguro que también será un café con un tueste muy alto o muy oscuro. 3. ¿El café con mucha crema es igual a calidad? Pues super falso. Si hablamos de un café expreso, cuando tiene muchísima crema, normalmente es sinónimo de café de baja calidad, como robusta o café muy tostado o café demasiado fresco acabado de tostar y que no ha desgasificado suficiente. Si apartas con una cuchara, no regresa. En cambio, si el café es 100% arábico reposado, tendrá una ligera crema elástica que si la apartas con una cuchara regresa. 4. ¿El café no caduca? Pues depende. Digamos que el café en realidad no caduca, pero sí tiene fecha de consumo preferente, que es cuando sus propiedades estarán intactas y en su máximo potencial. Si el café lo quieres para expreso, se recomienda que pase un ligero tiempo prudencial de desgasificado, que puede ser aproximadamente entre tres semanas o un mes. Y si es para filtros, mejor que sea más fresco. A partir de ahí, se recomienda consumirlo antes de que pasen unos 3-4 meses de la fecha de tueste, pero siempre teniendo la bolsa cerrada de fábrica para que no entre oxígeno. Pasado este tiempo, el café empezará a perder propiedades gradualmente. Pero si la bolsa está abierta, el café empezará un rápido proceso de oxidación, donde sus aceites propios van a ir enranciándose antes de los 15 días. Y si el café está molido, este proceso será muchísimo más rápido. Otro, ¿un ristreto intenso tiene más cafeína que un café largo? Super falso. La cafeína se extrae con el paso del agua por el café molido. Cuanto más tiempo está en contacto con el agua el café, más cafeína va a extraer. Así que un ristreto, aunque sea una bebida más concentrada, en realidad es la que tiene menos cafeína porque ha estado menos tiempo el café en contacto con el agua. ¿Qué? ¿Conocías ya estos mitos? Si tienes alguna duda sobre el café o tienes algún mito que te gustaría que resolviéramos, escríbelo aquí abajo en los comentarios y haremos otro vídeo desvelando nuevos mitos.